Música Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este pie de cama con trenza que se ve lindísimo para adornar una cama El que hice fue con kilo y medio y es de 80 centímetros de ancho Es para una cama individual o matrimonial, les alcanza con esa cantidad Para queen size y king size lo pueden hacer con 2 kilos Recuerden todos los materiales los pueden encontrar en mi página www.pativargas.com Y recuerden activar la campanita que está del lado derecho de su pantalla para que les lleguen notificaciones cuando subamos más videos al canal Pónganme en los comentarios que otros videos les gustaría que subiéramos al canal para irlos preparando para ustedes Ya tengo mi lana partida en 2 y voy a empezar a montar los puntos Pongo la hebra sobre la mesa, paso por arriba, luego por abajo, jalo y dejo flojita la cadena Voy a montar puntos flojos porque la cadena inicial siempre va floja, esta va a ser como de 3 dedos flojos Meto estos 2 dedos, empujo con esta mano y tuerzo hacia afuera Empiezo a montar así los puntos siempre dejando flojo porque después se va a extender cuando montemos los puntos Para un pie de cama normalmente yo lo hago de 80 centímetros de ancho Pero si ustedes lo quieren hacer un poco más pues es simplemente cuestión de montar más puntos Vamos a contar cuántos puntos llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y este es el punto 17 Voy a medir con mi cinta métrica Jalo un poco porque al montar puntos se va a extender Tengo 75 entonces voy a montar otros 2 puntos Y vamos en el 17, 18 puntos y este va a ser el primer punto de la siguiente vuelta Entonces simplemente fue una cadena que pongo hacia arriba Ajusto esta orilla Voy a poner mi hebra hacia la dirección que voy a montar los puntos Jalo este Las orillas recuerden que siempre van un poco más pequeñas que los otros puntos Entonces monto puntos en el hoyito de arriba Tenemos aquí hoyitos y va a ser en este punto Estos puntos van a ser de 3 dedos apretados Y me voy fijando que todos estén de la misma altura Cuidando que no me salte ninguna onda de estas Para montar mis puntos Jalo hebra Y los voy viendo que vayan todos parejitos Recuerden ponerme en los comentarios Si quieren que grabe algún video en especial Pónganme ahí sus peticiones en los comentarios Para los próximos videos Irlos programando Este último punto también lo vamos a montar aquí Y recuerden que en las orillas va un poco más pequeñito Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Quiere decir que montamos todos los puntos Estos puntos los montamos de derecho Y voy a hacer una vuelta de derecho también Para enmarcar mi trenza Toda la vuelta la voy a hacer igual De derecho Ya hice mi vuelta de derecho Y ahora sí voy a empezar a hacer mi puntada Tengo 18 puntos Y vamos a hacer 6 derechos Estos 6 van a ser de derecho Esta X va a ser de revés Estos 4 van a ser de derecho Que va a ser mi trenza Y este va a ser de revés Y tenemos nuestros 6 derechos Entonces este va a ser el diagrama Y fíjense bien Ahora voy en dirección Para este lado Cambio mi hebra de dirección Y empiezo a tejer derechos Dije vamos a hacer El derecho se pone por atrás La hebra está entrando por atrás del punto 4 Perdón 5 Y 6 Y este de revés lo vamos a pasar por enfrente Se mete por aquí enfrente Y seguimos con los 4 De derecho Ahora este va a ir de revés Que va por enfrente Estoy cuidando A no jalar este punto anterior Y ahora tejo Mi 6 De derecho Ok Ya acabé esta vuelta Cambio la dirección Y voy a hacer 4 vueltas Iguales Terminé la tercera vuelta Para el video Para que no sea tan largo Porque estaba haciendo lo mismo Y ahorita voy En la cuarta vuelta Siempre cuiden Que su tejido Vaya Derecho Que no se vaya abriendo Como abanico Las primeras vueltas Tiene tendencia a abrirse Entonces fíjense Que sus puntos Siempre estén cerrados Este es mi punto Que va de revés Y ahora En los puntos Que van Al centro Donde va a ser La trenza En la cuarta vuelta Lo que voy a hacer Es hacerlos Un poquito más grandes Para que no me sea difícil Cruzarlos En la siguiente vuelta Entonces digamos Que estos puntos Van a ser como De 3 y medio dedos Fíjense como están Un poco más altos Mídanlos Que no sean tampoco Tan grandes Vuelvo a mi punto De revés Sigo con los puntos De derecho Que quedamos Que son 6 Acá El de la orilla Siempre un poco Más pequeño Cambio la dirección De la hebra Y ahora va Mi quinta vuelta En la quinta vuelta Es donde voy a Cruzar los puntos Para la trenza 5 Ahí van Parejos Y 6 Este es mi punto De revés Los puntos De revés Están enmarcando La trenza Y ahora Voy a decidir Esto Los puntos Del centro Estos 4 Voy a decidir Que los de la derecha Estos 2 Siempre van a cruzar Por arriba De los puntos De la izquierda Siempre por arriba Entonces Estos los pongo Pendientes Y voy a cruzar Estos Voy a tejer Primero estos Los tejo De derecho Ya los tejí Y ahora voy a tejer Estos que pasan Por arriba Y los tejo De derecho Sigo con mi punto De revés Y ahora Con los de derecho Voy a tejer Una vuelta Más Para que vean Cómo se está Viendo Ya la trenza Claro Entre más vueltas Hagamos Se va a ir Viendo Más claramente Entonces Vamos a tejer 4 4 vueltas O sea Hacemos 3 En la cuarta Tejo Mis puntos Más grandes Y en la quinta Vuelta Siempre voy a cruzar Para que vayan Contando sus vueltas Estos son los puntos Que ya crucé Y ahora Los voy a tejer Normales Aquí los veo De derecho Ya están cruzados Pero Los tejo aquí Mis 4 puntos Centrales De derecho Mi punto De revés Mis 6 De derecho Ok Entonces aquí Empezamos a ver Cómo ya está El tejido Cruzado Y voy a seguir Haciendo Otra vez Mis 4 vueltas Y vuelvo A repetir El cruce En la quinta Vuelta Terminé La vuelta 4 En la que hice Otra vez Los puntos Del medio Un poquito Más altos Y nuevamente Les voy a mostrar Cómo voy a cruzar Los puntos En la vuelta 5 Tejo Tejo Mis 6 Puntos De derecho Derecho Mi revés Y ahora Cruzo Los 2 De la derecha Siempre dijimos Que iban a ir Por arriba Y está bien Ahora porque Me toca ver Cómo voy a cruzarlos Aunque vaya de izquierda O de derecha Los voy a ir cruzando Igual Estos me tocan por arriba Entonces los tejo Primero Aquí 1 Este 2 Y acá Están atrás Estos 2 puntos Que no se me escondan Los vuelvo a tejer Los tejo De Derecho Ahora sigo Con mi punto De revés Y mis derechos Igual voy a tejer Otra vuelta Para que vean Cómo va la trenza Pero esto va a ser Pues lo que voy a estar haciendo 4 vueltas En la cuarta vuelta Tejer los 4 de en medio Más grandes Y en la quinta vuelta Voy a cruzar Siempre como haya decidido Si decidí Que van a ir Por arriba Los 2 primeros Pues entonces Los tejo No importa No importa Si va de derecha O de izquierda Los tejemos Los 2 De acá Por arriba Mi revés Esta vuelta De revés Enmarca muy bonito La trenza La trenza Y aquí podemos ver Ya dos veces Que hemos cruzado La trenza Y voy a seguir tejiendo Mi pie de cama Hasta acabar Mi estambre Ya terminé de tejerlo Miren que bonita Se ve la La trenza Y ahorita Es cuando voy a Voy a rematar Ok Entonces Para rematar Ya cuando me queda Poca Hebra Lo que yo voy a contar Es 3 veces y medio El ancho De la prenda Que estés tejiendo Aquí voy a contar 1 2 3 Y medio Entonces Aquí Le haría un nudito Así Que se pueda desbaratar Fácilmente Para que yo No pase de este nudo Cuando esté tejiendo Porque esto es lo que voy a necesitar Para rematar Entonces ya veo Cuanta hebra me queda Y pues con esto Ya no hago otra vuelta Entonces Deshago mi nudo Y voy a empezar El remate Recuerdan que al principio Empezamos con una vuelta Toda de derecho Entonces al final Voy a hacer también Una vuelta toda De derecho Y para el remate Voy a hacer Una vuelta Esta vuelta de derecho Va a ser toda Un poco más grande Si mis puntos Eran de dos dedos Flojitos O digamos Como Perdón Dos dedos y medio Tres dedos muy apretaditos Entonces este lo voy a hacer De tres dedos flojos Todos Desde la Desde la orilla Los voy a ir haciendo Más grandes Para rematar Todos de derecho Voy a enrollar un poquito más Y jalarlo hacia mí Para que no me quede tan lejos Este queda de revés Igual lo tejo De derecho Y ya que tengo Todos mis puntos Tejidos Más grandes Acá donde me sobró La hebra Del lado contrario Voy a empezar Este va A comerse Al que sigue Así digo yo Como que abre El agua Y se lo come Para ir disminuyendo Los puntos Entonces este Se come a este Este Se come a este Y así se va Rematando Y va quedando Una Cadenita Muy bonita Miren Con kilo y medio Tejí Un Pie de cama De Uno Cincuenta y cinco De largo Entonces ya que llego Al final Esta Ondita Va a tomar La Hebra final La pasamos Por en medio Y le jalo Este lo puedo cortar Y con la esponja Y la aguja De felting Vamos a Esconder Atrás Lo vamos a ir Tejiendo Siguiendo El El tejido Podemos seguir Alguna hebra Para esconderlo Y ya que me quede Poquito Voy a poner La aguja Perdón La esponja Abajo Y la aguja En diagonal La aguja De felting Es una aguja Especial Que afieltra La lana Y voy a esconder Ahí Si se les llega A jalar En algún punto También Este podemos Esconder las hebritas Que se jalen Con la aguja De felting Y lo mismo Voy a hacer Con la hebra Con la que empecé Miren Que lindo Quedó Recuerden Suscribirse Al canal Compártanlo Y denle like Y denle like Y denle like Y denle like